La mayoría de las y los estudiantes que sufren acoso en el Instituto Tecnológico de Saltillo desisten de la denuncia por miedo a represalias, informó la directora de la institución, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz. Por ello, se ofreció un ciclo de conferencias con el personal jurídico del Tecnológico Nacional de México para aclarar dudas respecto al reglamento de estudiantes, informar del protocolo de atención a quejas y fomentar la cultura de la denuncia. La directora puntualizó que el objetivo es que las y los jóvenes se sientan con la confianza de que su denuncia será escuchada y atendida, pues es de su interés generar un ambiente seguro para toda la comunidad estudiantil. Obviamente tienen temor, es una realidad, tienen temor a una represaria, entonces nosotros queremos darles la seguridad de que pues obviamente los vamos a resguardar en este proceso de tal manera que ellos hagan la denuncia y se continúe con este proceso. Además señaló que estas pláticas son parte de las respuestas que la institución está dando al pliego petitorio que los estudiantes del Tecnológico presentaron tras el plantón de hace un año. Con imágenes de Adrián Fuentes para Telezócalo, Diana Martínez.